Que seas mi paz Que seas la suave brisa en la tempestad Que seas mi voz Aun cuando ya no tengo nada para dar Que seas mi voz Con mis pasos a mi amor Cuando ya no tengo nada para dar Veo tu misericordia Como en la cruz Veo tus manos clavadas Tu sangre en Jesús Veo la trompa vacía Y heridas de amor Veo tu gracia que me da con vos Que seas mi paz Que seas mi paz Que seas Jesús El amor del Padre Que me amó sin comisión Te amo Que seas mi paz León a tu palma silla, tus heridas de amor León a tu gracia que me da Dios León a tu misericordia, un amor León a tu palma silla, un amor León a tu palma silla, un amor León a tu misericordia, un amor León a tu palma silla, un amor León a tu palma silla, un amor